Escovas, escobas, lleven sus escobas Calderas, calderas, lleven caseritas Lleven sus tampas, sus ollas Promoción, lleven, lleven Escobitas, lleven sus escobitas de buena calidad Grita pues mijito, así como vas a vender Grita con ánimo, vamos, vamos a vender Aquí si debemos que vender, como esa tapa que está descargada Igualito está Escobas Escobas, soy yo, tonto Calderas Escobitas, calderitas Calderas Escobitas Chataras bonito, aquí no Debes que compras ova, ova, para soltar la lengua, y si es bueno Ah, vele, ya está soltada la lengua Vecino, compre ollas Anda, golpea la puesta Todo yo, todo yo Ahora sí Chataras bonito, aquí no Debemos que vender, si no vendemos aquí No te das para que te vayas a tu Facebook, verás ¿Qué estás ahí parado? Golpea pues carajo, para eso te traigo Ah, no abren pues Golpea pues carajo, con ánimo Debes que golpear A mí mismo me toca hacer todas las cosas Vecina Cómprame olla, vecino Vecino, vecina Cómprame olla Para que guarden su ropa sucia, su boxe roto Pero roto está pues este también Es que así me ha venido de las chinas Este cómpreme para que bañe a su perrito Para que se bañe usted Cómprame escobas de buena calidad Ay, escobita querida, ¿cuánto cuesta? Un dólar Ay, aguñito Debe hacer más Necesito para vano, para mi cuarto Este es el último Y estas lavacaras, ¿cuánto cuesta? Este un dólar, cincuenta y dos dólares Ya, te llevo todito Cómprame bolsitos para que cocine Cositas también, ¿cuánto cuesta? Esta tapa, ¿cuánto cuesta? Esta tapa no le vendo porque él quiere tener un amigo tapa ¿Cómo son tapas? Ay, ay, denme todito ¿A cuánto sale todito? Sale dos dólares Bien dividido, bien dividido, multiplicado, estudiado Es diez dolaritos, señor Diez dólares Ven, subo a la escoba Doce dólares No dijiste un dólar No, once dólares Ya, ya, ya Pero me dejan fiado Uy, vecinito, fiado Que no dejo, debo quedarle de chagas a mi hijo No, pues me llevo nomás todo Carga, carga No, 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 no Mañana mismo les pago Denme todito No, 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 mañana mismo les pago todito ya Les prometo ya Mañana golpean nomás, da pues así ya Me llevo, no Ya, pues Hoy que no nos pagues Mañana les pago, no se preocupen ya, ya Ya, 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 ya Gracias, no Gracias Traerán mi colchón, lo que sea Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya Para que ya no nos devuelva, corramos Corre, 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 nos hace ver Ay, venga, vamos a ver Vecino, vecino, hay una botas Vecino, se pega, cómpreme esta escobita No, esto ya no A 50 centavitos A 25, porque está roto pues Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vamos a cobrar a este vecino para ver si paga un paro Yo voy a cobrar primero a este vecino No, vamos a ir punto Mientras son las tapas Y esta escoba Yo voy a cobrar A este vecino ¡Vecino! ¡Vecino! Ay, no voy a cobrar mis tapas Poco lo vendiste, tú 방o nomás Ya, 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 quieto, ya, vamos a cobrar. Ya, vamos, tranquilo. Vecino, vecino, págueme, no sea morroso, vecino. No se, no sea morroso, págueme mi deudita. Y es que, vecinito, ayer no me pagaron en el trabajo. Pero si usted no trabaja. A por eso mismo. No, no, vuelva mañana, sí, todo sea malito. Vuelva mañana. Es que mi mascota tiene hambre. Ah, pobre, vuelva mañana, sí. Mañana les pago todito, todito. No, vecino, no. No, mañana, sí, por favor, sí. Necesitamos plato. Es que ahorita estoy trabajando para pagarles. Yo vendía en esa casa, en esa casa, yo vendía más carito. Ah, no, es que estoy trabajando. Mañana les pago segurísimo. Ya, mañana va a venir mi cliente. Es la primera casa que nos tiene plato. No, mañana, 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 mañana. Pobre, chacha. Vamos, sí. Tum, ya queremos platita. Tum, tum, ya queremos platita. Tum, tum, tum. Yo me voy a cobrarle, vos me esperas aquí, ven aquí. A ver, yo me voy a cobrar y tú me esperas ahí sentadito, quietito, amagadito con chagra. Ahí estás bonita. Pero cobrarás completo, verás. Bueno, quedarás aquí, más bonita. Vecino, págueme. Ya estoy aquí, págueme. ¿Dónde estoy? Ah, dice que no está. Tonto, si está. ¿Cómo vas a decir que no está? Él está pues hablando, tonto. Tonto, ¿cómo no va a atar? Carajo, golpea bien la puerta, ven. No sirve ni para... Vecino, págueme. Págueme. Onde rumbamos la puerta. O mi mascota como ratita en ella, eh. Le rumbamos la puerta. Vele, entiende, ya se está ocurriendo. Este tonto. Pero ya. Espérate, este sí no se escapa, José. El cohetico se coge. No pagué mi vecino morroso, por favor. Cóbrale a ese vecino morroso, cóbrale. Págueme vecino morroso, vecino morroso. No, 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 espérate. Páren, 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 páren. Párense, vecino, a ver. Paso solo un día, ya me están viniendo a extorsionar. Son dos días, vecino. ¿Cómo no vas a decir un día? No, un día nomás. Párense, vecino, sí, papón. Ya me estuve yendo a hacer plata del banco. ¿De cuál banco? ¿De cuál banco? A ver, la acompañamos al banco. No, del banco me estaba yendo. Esperen, esperen, esperen. ¡Cuál te estapó a la selva! Aquí si tú me vas a esconder. Bueno, me tapo la cara y no me ve nadie. Estamos en medio de la selva. Ay, tengas cuidado con las culebras. O cuicas. Aquí hay monos, debemos que tener mucho cuidado en buscar a ese morroso. Te coman, verás. Un descarado. Tenemos que buscarlo muy bien. Cuidado, verás. Pueden achar monos. Aquí hay monos caníbales que comen seda y plátano y orito. Tengo que buscarlo muy bien. David, mira. Mira qué hay aquí. ¡Upa-tata! 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 ¡Escucho voces! ¡Escucho voces! ¡Upa-tata! ¡Upa-tata! ¡Ayúdame a buscarlo! ¡Lo encontramos! ¡Mira! No es el vecino. ¡Es un mono caníbal! ¡Cógele! No nos va a comer. ¡Cógete! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Upa-tata! 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 ¡Ay! ¡Funcionó! ¡No soy un mono caníbal! ¡Sino que tengo hombres por este llorando! ¡Upa-tata! ¡Pata! ¡Upa-tata! ¡Ja, ja, ja! Vivo cerca, pues. Quiero irme rápido antes que me ven. Me voy a llevar mi cosechita. ¡Ah! Con esto sí cocino. Con mí almuerzo, carajo. ¡Uy! ¡Uy! Desde hoy en adelante no debemos que ir. No tenemos ni para comer. Está riendo el vecino. No era el mono salvaje. ¡No! ¡Es el vecino! ¡Debemos que ir a cogerlo! ¡Cógele! 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 ¡Eso es amos! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es amos! ¡Es amos de oro! ¡Amos de oro! ¡Amos de oro! ¡Cógele! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dolió! ¡Me dolió esto! ¡Qué es zampo! ¡Ven! ¡Tenemos el zampo de oro! Este es un zampo cualquiera. Está casi todo de la chaca. ¡No! Pero vamos a hacer una comida. Un ceviche por lo menos. Tonto. Se hace zampo locro. ¡Ay! Pero parece sandía. ¡Vamos a comer! Amigos míos. En este momentito vino la dueña de la chacra. Y nos salimos corriendo. ¡Nos robamos este zampito pequeño! ¡Suscríbanse! No sé, creo que era un final demasiado inesperado. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Y suscríbanse en la parte de aquí abajo. Vamos por los 30,000 suscriptores. Estamos bien cansados, así que denle like. Así que... ¡Comenten! ¡Comenten en la parte de aquí abajo! Y suscríbanse a mi nuevo canal de Fernando Tapalo. Que estará en el link en la parte de aquí abajo. ¡Vamos por más! Y un saludo especial para todas aquellas personas que me han inscrito por Facebook. Si no les respondo es porque a veces estoy un poco ocupado. No puedo responder a todos. Así que nos veremos en la próxima ocasión. ¡Sí! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡Llevamos el tambo a cocinar! ¡Ya, ya, vamos rápido! ¡Cuidado! ¡Ves las dueñas! ¡Espera! ¡Esconderás! ¡Escóndete bajo la camisa! ¡Core, corre! ¡Espera! ¡Pero acabemos! ¡Pues si me dan el antepasado! ¡Ve! ¡Miren! ¡Soy Bruce Lee! ¡Pues si me dan el antepasado! ¿Por qué se ha regluchado? ¿Por qué se ha regluchado? ¿Por qué se ha regluchado? ¡Ya! A ver por qué yo... ¡Pues si me dan el antepasado! ¡Buenas tardes! ¡Calderas! ¡Escovas! ¡Tapa! ¡Ay! ¡Escovas! ¡Tapa Calderas! ¡Ey! ¡Ya tenemos el tambo! ¡Eso de oro! ¡Eso es grave! ¡Y hora de decirlo!